Y hola gente, esto es un nuevo video para el canal y seguro ya se estaban empezando a preguntar ¿Qué pasó con los trajes? ¿Dónde está el siguiente traje? Pues resulta que este no es un traje como tal, es más como una escultura Entonces aquí tenemos la primera parte, creo que son 12 hojas Entonces esta parte de acá no la vamos a hacer, esta parte de acá Uy, se desenfocó, enfocada Ahí estamos, esta parte de acá no la voy a hacer porque es parte de otra parte que va arriba Entonces ahí más o menos les explico, pero vamos a empezar a hacer una escultura de Boba Fett de cartulina Así que solo tenemos que cortar y juntar las piezas, así que vamos allá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video